Hola a todos y bienvenidos a Business Intelligence Latam. Mi nombre es César Oviedo y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la creación de cubos en PowerPivot. Antes de empezar, los invito a suscribirse al canal. Tenemos contenido nuevo todas las semanas. Comenzamos. Antes tengo que aclarar que la palabra cubos está entre comillas. ¿Por qué será esto? Simple y sencillamente porque en PowerPivot realmente no creamos cubos. Como yo siempre digo, lo que creamos en PowerPivot es algo que huele a cubo, sabe a cubo, pero no es un cubo. ¿Ok? Más o menos como el ejemplo perfecto de las aguas dulces del chavo. Por eso, de imagen. Entonces, comenzamos. Si nunca han utilizado PowerPivot, lo primero que tenemos que hacer es habilitar los de nuestro Excel. Entonces, vamos a nuestro a File, a Options, nos movemos a Addings y buscamos los comaddings. Damos Go y proseguimos a habilitar el componente. Damos OK. Y ahora ya tenemos este tab. Ahora, yo acá, en la parte inferior, como pueden ver, yo tengo un Excel que cargue con información de la base de datos de ejemplo del SQL Server 2016. Esto simple y sencillamente para hacerlo más user-friendly o más bien más enfocado a usuario final. Veamos que no voy a utilizar conexiones directas a bases de datos, ni nada por el estilo. Más bien, son Excel con datos planos. Vamos a PowerPivot. Si le damos Manage, nos va a crear o nos va a extender todo lo que vamos a estar trabajando sobre este ambiente. Ahora, como podemos visualizar, básicamente está vacío. No hay nada que hacer. Si yo quisiera importar datos de una base de datos, se comporta muy similar a lo que vemos en Power BI, o lo que vemos en Analysis Services. Pero, insisto, para no entrar en este tema y dejarlo más enfocado a usuario final, lo vamos a importar directamente de datos que están acá. Entonces, lo que vamos a hacer acá es simple y sencillamente darle, como ven, estoy seleccionando una tabla. Es importante que esta tabla, como podemos ver acá, tiene el nombre sello. Este nombre que tiene aquí va a ser el que se va a utilizar a la hora de crear la tabla en PowerPivot. Le vamos a dar Agregar a Modelo. Y como podemos ver, la tabla ha sido agregada. Ahora, vamos a proseguir con las demás. De la misma manera, Agregar a Modelo. Igual, vamos a agregar lo que correspondería a Customer al modelo. Y por último, nos iríamos a Date. Igual, la marcamos, o simplemente estamos posicionados en cualquier celda de la tabla, y le damos Agregar al modelo. Esto lo que va a hacer es, como podemos ver, básicamente, cargar todos los datos que tenemos en mi Excel a mi PowerPivot. Ahora, ¿qué ventaja tenemos? Podemos unificar, podemos conectarnos a diferentes medios externos, los datos, pensando que somos usuarios de negocios. El usuario de negocios me podría, el IT me podría facilitar un query o lo que sea. Ahí yo podría hacer lo que yo quisiera. En fin, hay un montón de features que, dependiendo de cómo se mueva este video y el interés que muestre, podríamos movernos por ese lado. Pero, en lo general, por lo general, yo siempre he llamado a PowerPivot como un mataproyectos de Business Intelligence. Debido a esto, como van a poder ver, van a crear un cubo. Y los usuarios de negocios son muy prácticos. Básicamente, ellos, si IT no me puede brindar a mí, o dura mucho brindándome mis soluciones, por ende, yo voy a buscar cómo hacerlo. Y ahí es donde entra PowerPivot. PowerPivot les brinda una herramienta muy poderosa, donde pueden hacer un montón de cosas. Transformaciones, pueden cargar millones de registros que, normalmente, Excel les duraría mucho procesando. Y es ahí donde entra lo importante. Por ejemplo, los usuarios de negocios se pueden estar quejando. Es que yo ya no puedo usar mi Excel, porque mi Excel es muy lento. Y descubren que con PowerPivot, ahora la lentitud no es un problema, ya que corre en memoria principal. Y, inclusive, puede que nunca lleguen a IT a solicitar. Oh, ok, mira, quiero un proyecto, o quiero esto. Ocupo que me resuelva esta situación. Está muy lento, o lo que sea. Entonces, ahí está ahí donde yo digo que el PowerPivot es un mapa de proyectos de Business Intelligence o de Dark Warehousing. Ahora, por la misma ruta anda el Power BI Desktop, pero esa es otra historia. Al final de cuentas, ya tenemos esto por acá. Ahora, como sabemos, son tablas sueltas, ¿no? Básicamente, tenemos la tabla de que nosotros, como IT, sabemos que es una tabla de hechos. Pero, sin embargo, está desconectado a todo lo demás. Entonces, simple y sencillamente, tenemos que venir por acá. Vamos a agregarle las llaves. Que le corresponden a cada uno de los componentes. Y, en este caso, vamos a utilizar InvoiceDate. Y listo. Ya podríamos volver acá a nuestros datos. Podríamos hacer transformaciones, agregar cálculos. Al igual que en el Power BI, utiliza DAX. El usuario muchas veces ni siquiera sabe que está utilizando DAX. ¿Qué es DAX? Toda esta historia de que yo podemos venir por acá, por ejemplo, a las sales. Y, por ejemplo, crear agregaciones o crear sumas. O, por ejemplo, vamos a irnos aquí al Unit Price. Bueno, el Country, más bien. Vamos a ir al Country. Igual, podemos agregar una suma. Podemos agregar un Average. Cualquier fórmula. Para ahí, más bien, insisto, los usuarios de Excel famosos son excelentes en esto. Ahí podrán crear sus propios cálculos. Y es sumamente simple, ya que, como podemos ver acá, estos DAX para el usuario muchas veces ni siquiera se da cuenta que es DAX. ¿Por qué? Porque para él es simplemente lo que ya ha estado utilizando toda su vida. Para finalizar con este video, insisto, no vamos a profundizar mucho sobre los beneficios o no beneficios, sino más bien un tutorial rápido sobre qué es Power Pivot. Vamos a finalizar con un simple Pivot Table. Tiene un nuevo worksheet. Y como podemos ver, lo que tenemos es el famoso Pivot Table que los usuarios más que acostumbrados están a crearlo, con las mismas particularidades, las mismas cosas que han hecho toda su vida. Ahora, como pueden ver, las tablas están relacionadas, los usuarios lo creó sin ninguna complicación, ni nada por el estilo. No tuvo que pedirle ayuda a los IT, ni nada por el estilo. Fue muy simple y listo. Ya lo tiene. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto versus crear un Pivot Table? Como pudieron ver, creé algunas relaciones entre las diferentes tablas sin ninguna complicación, sin estar complicándome, no sé, trayéndome valores, etc. Y al final de cuentas, todo termina acá y en memoria principal. Por ende, la cantidad de registros que vamos a tener, límite de procesamiento, es la misma cantidad de memoria que tengamos en nuestra máquina. Es decir, entre más RAM tengamos, simple y sencillamente nuestro Power Pivot va a correr aún más rápido o va a tener más capacidad de correr tantos registros, cuantos sean posibles. Eso sería todo por hoy. Acá les dejo más videos. No olviden suscribirse al canal. Nos vemos. Chau.